Hola, soy Jolín y bienvenido al acondicionamiento de ejercicio cardio de LabCoaster. Hoy vamos a elevar su ritmo cardíaco para quemar calorías y también grasa. Vamos a empezar con 3 minutos de calentamiento y estiramiento y después vamos a hacer 20 minutos de ejercicio cardio y vamos a terminar por reducir y tonificar la cintura con el LabCoaster justo aquí. Así que asegúrese de usar ropa y zapatos cómodos, de beber mucha agua para estar hidratado y de llevarlo a su paso. Empecemos con este calentamiento, aquí vamos. Y respirando, estirando hacia arriba, suavemente estiramos la espalda, se siente bien. Hágalo una vez más, respire muy profundo. Un respiro purificante, hacia arriba, estirando la espalda y cuello, mirando hacia arriba, doblando un poco las rodillas y exhalamos. Bien. Quiero que se asegure de mantener ese abdomen bien firme por la siguiente media hora. Bien contraído. Ese es el centro de energía del ejercicio y hoy vamos a cambiar su figura. Aquí vamos. Vamos a empezar con un poco de estiramiento de tendones. Así que, con el talón sobre el suelo y los dedos hacia arriba, vamos atrás empujando con la cadera y lentamente estiramos la espalda. Tan despacio como pueda hacerlo. Respire. Sea uno con su cuerpo. Haga el estiramiento. Estiramiento. Respire y vaya un poco más abajo. Excelente. Deténgase hasta cuatro. Tres, dos, uno. Asegúrese de estar respirando. Vamos arriba, suave y despacio. Una vértebra a la vez lo trae arriba. Gire los hombros atrás. Dos, uno. Gírelos al frente. Suave y lento. Sí. Tome su tiempo. Bien. Al otro lado. Estiramiento de tendones. Talón sobre el suelo y dedos arriba. Abdomen firme. Estirando la espalda. Alcance abajo y espere. Respire. Un poco más profundo. Usted sabe que puede. Bien. Cuatro, tres, dos. Bien. Volvamos juntos. Despacio. Una vértebra a la vez hasta arriba. Hombros atrás. Y adelante. Bien. Piernas separadas. Talones alineados. Mirando al frente. Rodillas dobladas. Mantenga las rodillas sin tensión todo el tiempo. No querrá lastimarse. Respire. Bien. Gire el frente suave y lento. Abdomen firme. Al otro lado. Quédese ahí. Relájese. Excelente. Talones alineados con la cadera. Empecemos con unas pequeñas sentadillas. Abajo y arriba. Abajo. Arriba. Bien. Lleve abajo la cadera. No tense las rodillas. Centro firme. Quedémonos aquí. Cuatro, tres, dos, uno. Gire. A un estiramiento de corredor y pare. Abajo. Arriba con la rodilla. Así. Bien. Dos más. La última. Bien. Y vamos abajo y sostenemos el estiramiento. Bien. Regresemos al centro. Lentamente. ¿Está listo para el otro lado? Cuatro, tres, dos. Continúa con ánimo. Hoy vamos a quemar algunas calorías. Empecemos con el ejercicio de cardio. Aquí vamos. Oiga, ¿está listo? Vamos a empezar con nuestro ejercicio cardio. Acabamos con el calentamiento de 20 minutos. Vaya a su paso. Y beba mucha agua. Y beba mucha agua. Aquí vamos. Cardio. Empezamos con una marcha. Rodillas arriba. Centro firme. Y respiramos bien. Un poco más. Solo calentemos un poco más para pasar al cardio. Deme ocho. Siete. Seis. Cinco. Bien. Empieza a elevarse el ritmo cardíaco. Bien. Ahora marchemos. Aquí vamos. Separando un poco más. Rodillas arriba. Excelente. Lo está haciendo bien. Deténgase aquí. Sentadillas. Abajo y arriba. Abdomen firme. No me deje. Quédese conmigo. Bien. Respire. Cuatro más. Cuatro. Tres. Sé que está ardiendo. Y así debe ser. Ánimo para una serie de ocho. Siete. Seis. Cinco. Bien. Brazos arriba. Respire. Al centro y marchamos. Bien. Lo está haciendo bien. Vamos a hacer algunos pasos. A la izquierda. Bien. Paso. Excelente. Tres. Codos arriba. Este es un ejercicio para todo el cuerpo. Use esos brazos. Rodillas sueltas. Con estilo. Quédese aquí y afuera. Tap. Tap. Bien. Con la rodilla ligeramente doblada. Tres. Al otro lado. Hacia afuera. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sostenga y abajo. Abajo. Así es. Rodillas juntas. Pies juntos. Volvamos a esas sentadillas. Deme cuatro. Excelente. Tres. Bien. Dos. Respire. Quédese abajo para ocho. Está bien. El ritmo cardíaco aumenta. Esfuércese. Usted sabe que puede. Sígame. Bien. De nuevo a marchar. Con buen ritmo y buen estilo. Aquí vamos. Respire profundo. Empecemos este ejercicio. Afuera, cruce, paso y de nuevo afuera, cruce. Bien. Respire. Excelente. Continúe. Rodillas sin fuerza. Abdomen firme. Que se vea bien. Vamos atrás. Hagamos esto. Al otro lado. Paso. Bien. No se detenga. Estire. Use sus brazos. Abdomen firme. Pecho afuera y hacia arriba. Buena postura. Lo está haciendo bien. Quédese aquí y abajo. Abajo. Todo el peso está sobre los talones. ¿Sí? Esto es lo que cambia la forma de sus glúteos. Respire. Así es como levanta y tonifica. Bueno. Bien. Uno más. Un tanto para ocho. Brazos arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Manos en posición de rezo. Afuera y adentro. Al otro lado. Bien. Mantenga. Respire intensamente. Excelente. Continúe. Dos más por lado. Muy bien. Una última vez. Activa el cuerpo superior. Hagamos jacks afuera. Jack. Jack. Respire. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodillas arriba. Arriba. Alternándolas. Lo está haciendo muy bien. ¿Cómo lo haces? ¿Se encuentra bien? Sé que lo está. Quédese conmigo. No se dé por vencido ahora. Haga un esfuerzo. Respire. Muy bien. Vamos a volver a la marcha. Muy bien. Bien. Respire. Línea uniforme. Continúe. Vamos a hacerlo todo de nuevo. ¿Usted qué dice? Yo sé que puede. Deme ocho. Siete. Seis. Cinco. Al ejercicio. Y aquí vamos. Empecemos. Hop. 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 Vamos. Ejercite ese cuerpo. ¿Cómo está su abdomen? ¿Lo tiene hacia adentro y firme? Así debe ser. Ánimo. Así es como vamos a cambiar nuestra figura hoy. Ejercite ese abdomen. Excelente. Sentadillas. Abajo. Ay, sé que se está quemando. Así es como sabe que está ejercitándose. Respire. Brazos arriba. El ritmo cardíaco se eleva hasta el techo. No lo deje. Vamos. Hop. ¿Listo para un tanto? Permanezca con forma. Ocho. Siete. Usted puede hacer cualquier cosa para cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Manos en posición de rezo. Afuera y adentro. Bien. Mantenga ese abdomen bien firme. Respire. Haga un esfuerzo. Dos más por lado. Tap. Y tap. Lo hizo muy bien. Tap. ¿Listo para esos jacks? Empecemos ahora para ocho. Siete. Suavemente. Respire. A su paso. Tome agua si la necesita. Bien. Marcha afuera. ¡Uh! ¿Cómo está? Lo está haciendo bien. ¿Está listo? Cinco minutos menos y quince más. Y estire. Excelente. Muéstrame su energía. Mucha energía hoy, ¿eh? Ánimo. Hop. Estire. Estire. Respire. Usted sabe que puede. Depende de usted. Está aquí. Rodilla. Rodilla. Con estilo. Continúe con ánimo. Activamos los muslos internos. Ahora dedos hacia afuera. Continúe. ¡Uh! Se siente bien. ¿Listo? Vamos a cambiar la dirección. Y arriba, arriba. Respire. Ocho. Siete. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Bien. Ahora, Jack. Jack. Estoy orgullosa de usted. Continúe. Muévase. Si necesita modificar, aquí está una modificación, ¿sí? Bien. De lo contrario, quédese conmigo. Venga conmigo. Vamos. Excelente. ¿Listo? Marchemos hacia afuera. En fijo. Respire. Respire profundo. Y exhale. Una vez más. Me encanta. Aquí vamos. Y exhale. Excelente. ¿Listo? ¿Recuerdan esto? Al otro lado. ¡Hop! Siga. Muéstrame que puede hacerlo. Suave. Disfrútelo. Es divertido. Usted sabe que está disfrutando el movimiento. Tráigalo hasta acá. Depende de usted. Podemos hacer esto juntos. Somos un equipo. Estamos entrenando como atletas. Bien. Quédese abajo. Posición de rezo. Así es como activa su cuerpo superior. ¿Dónde está el abdomen? ¿Está ahí? No desista. Sí. Bien. Respire. ¡Hop! Toma ese paso para ocho. ¿Listo? Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Bien. Cuatro. Tres. Dos. ¿Qué dices? Sentadillas. Sí, usted puede. Hasta los talones. ¡Hop! Empecemos una serie ahora. Brazos afuera. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. ¿Listo para levantar la rodilla? Bien. Y rodilla. Rodilla. Se ve bien. Los dedos están ligeramente hacia afuera. Quiere activar esos muslos internos. Abdomen firme. Respire. ¡Hop! ¡Hop! ¿Listo para cambiar de dirección? Yo sé que sí. Lo está haciendo muy bien. Aquí vamos. Codo a rodilla. Codo a rodilla. Ahora estamos ejercitando el oblicuo. Así es como obtenemos este lindo corte sobre la sección abdominal. Respire. ¡Hop! Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Marcha afuera. ¡Ugh! Lo está haciendo muy bien. Permanezcamos juntos ahora. Podemos terminar esto. Llevémoslo al límite. Lo estamos haciendo bien. Marcha afuera. ¡Ugh! Se está calentando aquí, ¿eh? Aquí vamos. Estire. 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 Bien. Quiere estar abajo. Cuanto más abajo vaya, más cambiará su figura. Y eso es lo que quiere hacer. Siempre en busca de un reto y de mejorar. Use ambos brazos. ¡Hop! ¡Hop! Bien. Estire. Estire. Jax, vamos. Por ocho. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Talones afuera. 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 Bajemos el ritmo cardíaco y después volveremos a elevarlo. ¡Excelente! Último. Marcha afuera.